Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jennifer, vengo de la Universidad de Lanús. Nosotros estamos estudiando licenciatura en trabajo social. Bueno, vinimos un grupo de compañeros. Sabemos que vienen también muchos docentes. Nos parece que esto es algo histórico, la posibilidad de que podamos escuchar personas que tienen tanto recorrido, tanta experiencia, y que puedan transmitirle a los jóvenes y adultos también, que queramos trabajar en todo lo que es la sociedad y mejorarla en la búsqueda de la transformación. Así que la verdad que estamos muy contentos. Me parece que es un espacio fantástico y ojalá que salga magnífico. Muchas gracias.